No vamos a saber nada del santo de hoy, público. ¿Qué santo es hoy? ¿Lo sabemos? No. Son viernes. Son viernes es uno de los más queridos. Pero voy a dar una pista con esta canción de a quién pueden ustedes felicitar porque hoy es el santo de este nombre. Son viernes es uno de los más queridos. Claro, pero como la cantaba Miguel Río, digo, de San Miguel, yo qué sé, digo yo. Pero dice bienvenido, bienvenido, bienvenido. Pero porque lo canta. Bienvenido, San Miguel. En septiembre. Madre mía, si tú te has liado, vosotros que estáis con ictus general, ¿no? Ahí hay una epidemia, así empiezan a caer cadáveres ahí. Bueno, cualquiera explica entonces el día. Bueno, felicidades a todos los bienvenidos y bienvenidas.